Juan Carlos Mateus, a esta hora de la mañana, el gran Juan, mi querido Juan, qué gusto saludarlo a esta hora, madrugando como siempre, un abrazo, ¿de qué vamos a hablar en nuestro panorama informativo del país? Mi estimado Juan Diego, muy buenos días para usted y para Alejandra. El presidente Iván Duque dio a conocer en las últimas horas nuevas estrategias para luchar contra la violencia sexual hacia los menores. La primera fue elaborar un cartel con las 18 personas más buscadas por casos de abuso sexual. Por ellas se ofrecen hasta 50 millones de pesos. Además, se van a fortalecer las líneas de atención para estos casos en estar familiar y se va a crear un grupo élite de investigación para estos delitos. Vamos a crear en los puntos de nuestra geografía nacional, donde tenemos mayor prevalencia de estos fenómenos de violencia, un cuerpo élite para descubrir a quienes abusan de los niños y llevarlos a la justicia de nuestro país.